Estas escuchando a los DJs de la raza, DJs puro Zacatecas, Zaxx. Has venido con tu luz a conquistar mis días. Salgo, compadre. Puro DJ Spider Primo. ¿Dino o qué? No te preocupes por mí, yo solo quiero que seas feliz. Y que encuentres en él, lo que no encontraste en mí. No te preocupes por mí, de veras soy un buen perdedor. Quizás yo busque otro amor, quizás sea lo mejor. Porque no quiero que estés en mis brazos soñando con él. Porque no quiero que un día mis besos sepan ayer. Por eso prefiero perder, por eso prefiero perder. No te preocupes por mí, de veras soy un buen perdedor. No te preocupes por mí, de veras soy un buen perdedor. Pero no te preocupes por mí, no lo voy a aprender. No te preocupes por mi amor, aunque has graduado. Porque él no conoce a la Innovación Amarista. Si tú eres un buen perro, todavía quieresật, te recomendaras lo que solicitaron con él. Y me tumbó mi orgullo al no cumplir lo que un día prometí Y me tragué mi orgullo, lo traigo aquí, lo levanté del suelo, lo recogí Y me tumbó mi orgullo, pues no vivo desde que te perdí Que te casas mi vida, me dices, que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro, como quiera yo te sigo amando Por error yo le entregué mi vida, a una ingrata que yo no quería Por capricho vivo yo con ella, y ahora vivo esta triste agonía Yo no tengo derecho de nada, de decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo, te cambié cuando más te quería En las noches me quedo pensando, me atormenta y me matan los celos De esos labios que un día yo besé, por mi culpa han cambiado Solo muerto te voy a olvidar, porque vivo no podré lograrlo Que te olvide o te dejé de amar, no podré ni siquiera intentarlo Que te dejen, me dicen por ahí, que no debo tener tu cariño Que despierte y deje de soñar, porque ni en los sueños puedo estar contigo Si es pecado a la buena querer, por tu amor yo me iría hasta el infierno Que lo nuestro nunca podrá ser, porque no si este es amor del bueno No me importa la vida perder, mi existencia la tengo prestada Si es preciso la devolveré, no me importaría quedarme en la nada Vengo a despedirme de ti, y a decirte que te quiero Mi cariño fue sincero para ti, pero verte ya no puedo Lindas son las noches que pasé, porque siempre te recuerdo Tu cariño fue tan dulce y lo perdí, porque sigo siendo ajeno Y en qué momento sucedió, porque me vivió despedir, si todavía te quiero Ya no sé ni qué pensar, hacer tu sueño realidad Qué triste es no besar tus labios, después de tan cerca tenerte Me he conformado con mi arte, en libertad y tan hermosa, como florena y jardín No es fácil controlar mis ansias, también mis locas intenciones Hasta se me ha sacado la boca, de verte tan hermosa, ya te quisiera amar Y tú y yo, callamos lo que sí queremos Y tú y yo, limitamos lo que ofrecemos En panadas del reloj, de mi triste y cruel prisión Como arrancan los suspiros de mi pobre corazón Cuando el juez me sentenció, nunca se me va a olvidar Lo que mi madre lloraba, por mirarme en el penas Noches llenas de lamentos, de arrepentimientos y desolación Se oyen los hallazgos tan tristes, recordando al hombre que está en la prisión A mis amigos en prisión, un saludo de peor raza Estás escuchando a los DJs de la raza DJs puros, zácateca zax Hoy te voy a enseñar Eres tan hermosa que cuando darí Eres tan hermosa que cuando darí Por empezar el dueño De toda tu vida Mi niña seca tus lágrimas No vale la pena que llores Él no te supo valorar Él no te supo valorar Y te aseguro que lo va a lamentar No, no, no Por favor no estés triste Te arruinas tu bella sonrisa Tienes que dejar todo atrás Esto no puede tu vida arruinar Quiero que vengas a mi Quiero que vengas a mi Y te voy a enseñar Que puedes ser feliz Y en el no pensar Si quieres te vengo La estrella mas grande Si quieres yo cruzo Nadando los mares Solo pídeme Lo que venga tu mente Que yo hasta te pinto El mundo de tus flores Si quieres un verso Te escribo mil cartas Si quieres que llore Te lloro cascadas Pero que mi Dios Devuelva tu sonrisa Para que le des alegría A mis días Si quieres te paro Vente de un espejo Para que cumple Porque siempre te sueño Eres tan hermosa Que cuanto daría Por ser el dueño De toda tu vida Música DJ 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 Como vienes a buscarme Otra vez Cuando mas yo me cuidaba Música Que tu Dios no lastimara Hoy regresas Para que Música Tu fallaste a la promesa De ayer Cuando mas yo te quería Música Música Y no remuevas Música Sabes que no te olvide Música Sal de mi vida Por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido A tus pies Antes que Tiemble de ganas Mi cuerpo Y no encuentre La forma De huir De tu piel Sal de mi vida En este momento Antes que ponga Mi mundo Al revés Antes que me hagas Pisar el infierno Y me vuelva Un adicto De tu desnudez Otra vez Otra vez Música Y esto es Música Música Sabes cuanto te quería Te lo demostré Música Me viste llorando Música Cuando terminamos Música Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí Música Yo no fui tan malo Todavía no entiendo Por que te perdí Música Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Música Por el tiempo juntos Creo que merecía Una explicación Música Ya no te busqué Música Pero te confieso Que no te olvidé Música Pero eso no quiere decir Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Música Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo Música No te olvidé Música Pero en el proceso estoy Música Que no es importante Si no valoras Pero que soy Música Seguro voy a estar bien Música Ya no me preguntes más Después de ti Música 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 Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Música Música Durmiendo en el hogar Equivocado Música Tal vez También te han preguntado Música Si existe alguien más Y lo has callado Música Tal vez Ya estamos en problemas Música Tal vez hemos soñado Música Una aventura Música Música No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Música Después de ti Ya no volví a ser el amor Música Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Sabes que me ibas a querer y te insistía Pues invierno, muéstrate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza Porque tu amor como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Sentí Que nadie va a llenar este vacío que había en mí Te vi Y en un segundo tú cambiaste todo Y comprendí Que el amor estuvo siempre de mi lado Y de pronto sin pensarlo Te escondiste dentro de mi corazón Para llegar a ti Abriesgué mi vida entera sin temor a nada Para llegar a ti Aposté en lo que tenía Te entregué mi alma Para llegar a ti Pensé que de lo imposible me aferré a mis ganas Para llegar a ti Para llegar a ti Aposté cada recurso Para que tú te quedaras Aquí Conmigo Desde que te conocí Te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos Cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad Y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad Me llevó al corazón Y no lo puedo evitar Me enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti La muerte sin condición Hasta perder la razón Tú serías mi adicción Enamorado de ti Viviré Tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré Mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Y has convertido en mi más grande amor Quise saborear nuevas caricias Quise saborear nuevas caricias Quise escribir nuevas historias Y que la memoria me fallara Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise emborracharme Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo y los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Música Quiero que vengas a mi Y te voy a enseñar Que puedes ser feliz Y en el no pensar Música Si quieres te vas Una estrella más grande Si quieres te oculto Nadando los mares Solo pídeme Que venga tu mente Que yo hasta te pito El mundo de colores Si quieres un verso Te escribo mil cartas Si quieres que llore Te lloro cascadas Pero que mi Dios Devuelva tu sonrisa Para que le des alegría A mis días Y quieres disfrutar Te di un espejo Para que comprendes Porque siempre te sueno Eres tan hermosa Que cuanto daría Por yo ser el dueño De toda tu vida De toda tu vida Música